¿Qué es la violencia en el noviazgo? Lo de la violencia en el noviazgo tiene que ver con esta parte de la educación. Si tenemos una educación patriarcal, difícilmente vamos a tener relaciones de pareja armónicas, porque en la escuela te están enseñando que dependes de una imagen de una figura masculina. No te están enseñando que físicamente somos dos personas distintas, pero que en cuanto a derechos tenemos los mismos derechos.